¡Suscríbete al canal! y 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 El del barrio. Mucho! Mucho mucho! Hay muchas barrio! Mucho mucho! ¡Gracias! 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 Alam ko ay… …sa ganda… Pumulpumulang bulaklak Napakadamay kahaba Palibaw Ariidinis May parkulit susurro Malapit Sa amin Andaming layuan Siguro matamos Parang pinasok ako ng layuan Sa aking braso Puro meron niya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.